Hola amigos, con ustedes otra vez, César Rodríguez. Vamos a hablar del día de... La semana pasada se hizo otro update en la aplicación de Pokémon. Traía varios aspectos interesantes. Uno de ellos es que te empieza a dar bonus por la primera captura del día de Pokémon y por la primera Poképarada que agarras. ¿Por qué? Antes, pues agarraba la Poképarada y te daba nada más las bolas, los aditamentos para revivir las pociones. Ahora te da bastantes items y te da más puntos de experiencia. Es para estimular que juegues diario. Y si en 7 días seguidos lo haces, te da un bono de 2000 puntos de experiencia. Tanto en la captura como en tomar una Poképarada diario. ¿Entonces no será que está bajando ahorita la cantidad de usuarios que están jugando? Como la cantidad de usuarios está bajando, está pasando eso. O sea, tratando de motivar a la gente que juegue. Otra cosa que notamos es que aparecen más Pokémones. ¿Notamos? Ya. Antes era... No era raro, pero no era tan común. Por ejemplo, un Pokémon sale a cada media hora. Dice que notamos quiénes. ¿Quiénes? ¿Quiénes notamos? Pues, este... Los personajes incluyen. Pero... Pues, tú me lo mencionaste. Se abre... Entonces, eh... Aparecen más Pokémones. Eh... Con más frecuencia. Eh... Más... Menos comunes. Por ejemplo, aquí no había de agua. Ahí están apareciendo. Ya en la calle aparecen de agua. Ahí están apareciendo los de agua. Y, eh... Pues, mi comentario que el que yo hice que... ¿Y qué son los Pokémones de agua? Pues, que andan en el agua. Así... Ya es válido, ¿no? Con la esperanza de capturar Pokémones de agua. Ese es el objetivo principal, ¿no? ¿Qué es un Pokémon de agua? Pues, un Pokémon que andan en el agua. No tiene nada. Sí, sí, sí. Es como... Como comes camarón y aquí no hay mar, ¿verdad? Sí, pero en aquella ocasión me sentí ofendido. A Orlando le gusta mucho el camarón. Entonces, va a comer camarón en un restaurante. Tiene un camarón. Pues, aquí no hay mar, ¿verdad? Entonces, claro, sí es parecido. Al rato les enseñé el camarón. Toma buenas fotos con tu camarón. Y el otro update es que la semana pasada, las Poképaradas estuvieron dando más ítems de lo común. Normalmente te dan de tres a cuatro ítems, o cinco, ¿no? O estoy andando de cinco a diez ítems. Otro punto para motivar a la gente que jugara. Entonces, ya te rellenabas de Pokébolas y salían más Pokémones. Entonces, hacías que tu nivel aguantara una manera más rápida. Oye, Oso, la semana pasada recibimos la notificación de un señor Oscar Manuel Sánchez Ríos. Oscar Manuel Sánchez Ríos dio unos tips ahí muy buenos. ¿Cuál es lo que menciona? Que básicamente da el consejo de caminar y cerrar las incubadoras. Es una de las maneras más rápidas de crecer y encontrar Pokémones diferentes. Y lo otro que está diciendo es capturar diez gimnasios diarios. Porque cada gimnasio que captures te dan diez Pokémonedas. ¿Por qué diez, Oso? ¿Por qué diez? Porque diez gimnasios es porque es el máximo número que puedes atrapar en un día. Puedes atrapar once, pero al final solamente te van a dar diez monedas. Por diez gimnasios te darían cien monedas diarias. Una incubadora cuesta 150, entonces quiere decir que cada tres días tendrías dos incubadoras. Es un muy buen tip, lo único que le veo yo de complicado es tener el tiempo, ¿no? Para hacerlo. Sí, porque las finales no están tan seguidas. A excepción de, creo que en las bodas hay varios. O sea, buscarlos. Es buscarlos, obtener tu ruta, ganar y poner tu Pokémon y el último sea el reclamo. Es muy importante. Si agarras uno y reclamas las diez Pokémonedas, vas a ir a agarrar otro y ya no te va a dar. Tienes que agarrar los diez y hasta que tienes los diez, reclamar. Es muy importante ese tipo. Porque si agarras uno y lo reclamas, tienes que esperarte veintiuno horas a volver a reclamar. Oso, ¿Nivel? Nivel veinticuatro, ya somos, con la ayuda de mi viejo, ¿no? Me ayuda mucho, me dice cuando el Pokémon se salga. Ok. Un buen Pokémon, te vas a estar pensando en un negocio. No es innovador porque ya existe. Es el Uber Pokémon. Un Uber para hacer Pokémon. Uber Pokémon, sí. Entonces va a ser uno muy especializado en la captura de Pokémon. Tú le vas a hablar y te va a recoger. No va a ir a más de veinte kilómetros por hora. Y sabe la ruta donde están los nidos de ciertos Pokémones, ¿no? Ya tiene el mapa y todo. Es excelente, muchachos, se lo recomiendo a quien quiera contratar el muñeco. Eh, les comento que no es bueno que vayan más de tres personas, ¿no? Porque su carro no es tan grande. Es que el carro es tan grande. Es un punto. ¿Punto? Es un carro especializado para la captura de Pokémon. Ok. Oso, ¿Nivel veinticinco? Aproximadamente dos semanas. Dos semanas. Sí. Nivel cinco. Cada cinco niveles es bueno porque te dan un incubador. Y te dan unos aires. Consumir más premios, ¿no? Para monitorear aquí cuando llegue a nivel veinticinco. Este... Hacemos el estreno del Uber Pokémon. Este... Ya le conseguí la... Va a traer un Pikachu en la parte de arriba. Ajá. Y a los dados va a traer a... A los tres Pokémon iniciales. Que se les guarda el Polo Azor. Y el... Y el Charmant. Sí. Sí, eso sí. Muy bien.